bienvenido y bienvenida este es un este vídeo que hice en la ciudad de tlaxiaco oaxaca cuando fui a visitar ahora en septiembre 2023 quiero compartirlo para que ustedes lo disfruten la famosa ciudad de tlaxiaco oaxaca aquí estoy llegando en el área del reloj ese reloj tan alto y todo a su alrededor lo conocen como el pequeño parís tal vez por sus edificios coloniales que todavía lo conservan y el reloj creo que lo quisieron hacer como el de parís francia pero no hubo presupuesto entonces de todos modos les quedó muy hermoso este reloj hace campanadas cada hora entonces si son las 10 hace 10 campanadas son las 12 hace 12 campanadas es muy hermoso estar ahí no quité el sonido de la gente ni los carros quería dejarlo el sonido original se siente algo muy bonito pasear en este corredor donde las personas tienen venden su ropa típica y una heladería la michoacán la es la más deliciosa las aguas frescas están muy ricas desde esa todo alrededor qué hermoso eran como las 10 de la mañana yo creo este ese es un hotel se llama el hotel del portal entonces si algún día vas a la ciudad de tlaxiaco y quieres a hospedarte ahí este es un sentimiento colonial que puedes sentir ahí entonces disfrútalo y compártelo y suscríbete al canal muchas gracias gracias